Con el inicio de la temporada de verano en Francia, hay una ligera sensación de precaución en el aire. No nos queremos enfermar durante nuestras vacaciones, así que llevamos mascarillas. En el tren es mejor tener cuidado con el aire acondicionado. Soy partidaria de tomar precaución. Algunos se preguntan si podrían volver algunas restricciones. No sabemos cuál va a ser la situación dentro de tres o cuatro semanas. No tiene buena pinta, creo. Vamos a ver qué hace el gobierno. De momento, el uso de la mascarilla no es obligatorio en el transporte público, pero se recomienda encarecidamente. Con una media de unos 99.000 casos diarios, eso supone un aumento del 60% en solo una semana, una cifra que, en opinión de este experto médico, debería impulsar la adopción de medidas más estrictas. Volver a poner las mascarillas en los lugares donde más se propaga el virus sería lo más eficaz. Creemos que el transporte público, un espacio cerrado en el que te cruzas con mucha gente y en el que es imposible rastrear los contactos, está contribuyendo a la propagación de este virus. Volver a poner las mascarillas tiene un efecto inmediato. Un consejo que mucha gente está harta de escuchar. Después de dos años, los estadounidenses vuelven a París. Para estos turistas, el COVID es lo último en lo que piensan. Las tengo, pero no me las pongo. Queremos visitar Francia. El COVID se acabó para nosotros. Ya no las llevo. Estamos vacunados y nos sentimos seguros. El gobierno francés dice que por ahora no hay medidas drásticas sobre la mesa.